Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez al canalet de La Fónico. Cuando recupere la voz del todo, volverá a ser Sedega de Río Mar. Pero en fin, bromas aparte, cuando yo cojo un catarro, mi catarro es perder la voz, sí o sí. Por temas que no vienen al caso, son largos de explicar. En fin, ya aprovechando que hoy puede que me encuentre con un poco más de fuerza y que la voz no se me vuelva a romper, que es lo que me está dando ahora más pánico, vamos a ver si podemos entrar en lo que sería en una distribución que antes de que se me rompiera todo, hasta la voz, pues ya la había acabado de instalar. Y antes de ponerme a grabar hoy, pues digo, la preparo un poco y le instalo todo lo que tengo por costumbre a instalar. Pero antes de enseñaros toda la rutina mía, pues explicaros qué es esto. Pues nada más y nada menos estamos en un Ubuntu Budgi o Budgi. No sé exactamente ahora cómo se pronuncia, no me he acordado de mirarlo lo que es en la pronunciación al inglés. Y basado, no es que esté basado, es un Ubuntu 2204.1 LTS, con lo cual estamos jugando con ventaja ya. Sí, estamos jugando con ventaja porque es que esto ya lo tenemos ya más que exprimido y ya sabemos por dónde coger un Ubuntu 2204. No me quiero adelantar. Aquí ya veis que ya tengo instalado el Low Latency, ya digo, he ido adelantando trabajo. Tenemos por aquí, pues, lleva así, llevamos ya una hora, 42 minutos de Uptime. Y aquí, como podéis ver, pues tenemos toda esta paquetería. ¿Por qué? Porque la Flatpak la he añadido yo, como es lógico. Snap es la que lleva originalmente, como todo buen Ubuntu, como ya sabéis. Si me río por todos los comentarios habidos y por haber del Ubuntu y sus snaps, no quiero entrar más en el tema, por sabido. Y nada, aquí, pues, como podéis ver, todo lo que es el tema de la maquinaria es exactamente la misma. Viene ocupando lo mismo que ya nos tiene acostumbrados esta máquina con otras distribuciones, o sea que con pleno OBS. Este OBS es de Snap. Porque, claro, es lo primero que instalé para hacer pruebas. Y a posteriori fue cuando ya fui configurando, le metí la tienda Flatpak, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues, se ha quedado Snap por lo que se ha quedado. Y no pasa nada. Y bueno, pues, ¿por qué? Os preguntaréis de... Un Ubuntu Budgie. Pues muy fácil. Es una distribución que utiliza el gran youtuber Manuel Cabrera Caballero. Y es su distro de cabecera. Y es la que siempre, pues, nos dice, era que la tiene instalada cuando empiezan sus vídeos. Y, aparte, pues, añado que tengo el inmenso placer de estar suscrito. Y cuando saca los temas que me entran por estos ojitos y por estos oídos, pues, los absorbo como una esponja. Por eso digo, voy a hacerle los honores. Sí, nos repetimos. Es una 2204, no deja de ser Ubuntu 204, que jugamos con ventaja, como decía antes. Porque ya sabemos por dónde coge a Ubuntu 2204. Aquí, como podéis ver, pues, la parte de lo que sería la parte de sonido, pues, recuerda bastante a la de Genome. Y como podéis ver... Front, left. Front, right. Front, left. Aquí no voy a entrar porque ya sabemos que no nos va a funcionar. Tampoco está configurado. El perrito, pues, lo sigue teniendo. Esta versión de lo que sería, como decimos aquí, acerca de... Esto sería una versión de 16.6.1 de Budgi. O Budgi. Y aquí podéis ver que es la misma maquinaria y que estamos en un sistema de ventanas X11. Y aquí vamos a hacerle ahora un Betop. Más que nada, para que veáis que me sigo moviendo en la misma temperatura que me movía en las otras pruebas de distros dentro de esta misma máquina. Porque es que la máquina físicamente no está variando. Como veis, pues, siempre con OBS no me muevo más allá de unos 60 grados, como ya vimos la última vez. No nos metemos más de un 50% de CPU. A veces, incluso, si no meneo mucho por aquí el tema y apago cosas, pues, incluso baja más de 50. Y, como veis, esta es la RAM de uso. Unos 2.89 GB. Nada del otro mundo. Y nada que nos tenga que preocupar teniendo, pues, como veis aquí, es que pasa de 16 GB de RAM esta máquina. Como he explicado anteriormente, el por qué hay esta cantidad de RAM. Bien, poca cosa más hay por aquí. Como veis, no voy a menearme mucho. Porque es que si salgo de aquí voy a empezar a taparos cosas. Y podría utilizar, por ejemplo, Gupce View. Pero es que Gupce View no es que me guste ni me disguste. Al contrario, alguna vez lo he utilizado. Pero es que no he encontrado o no he sabido encontrar la opción del croma que sí que me da, por ejemplo, OBS. Y a mí, pues, la parte del croma siempre me ha gustado. Porque, mira, al menos solamente tapas algo de la pantalla con la silueta. Y ahora sí que ya podemos pasar a lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa es lo siguiente. Primero, dejarme abrir una sesión de YouTube. Vamos a ir a YouTube. Me vamos a buscar mi canal. Sedega. Lo que al poner todo el nombrecito ya. Vamos aquí. Y en vídeos me encontré un comentario no hace mucho. Y es en este vídeo de aquí. Ardur, instalación de UST2 y UST3 procedentes de Windows. No paramos porque el vídeo no nos interesa para nada sino los comentarios. Y aquí en comentarios, pues, me encontré un comentario de aquí del compañero Calamarines. En que aprovecho también para darle las gracias por sus comentarios y hacerlo extensivo a todos los que alguna vez, pues, habéis comentado algo y yo, pues, si he podido responder, pues, no veáis lo contento que me hacéis. En este caso, aquí dice que él tiene un problema. A ver si me lo puede resolver. No sé si lo he resuelto. Ahora lo vamos a ver. Y es que tengo instalados los plugins de Calv. Y no se ven en gráficos, sino que salen o se ven como letras, según nos escribe aquí. Por lo tanto, es más complicado interactuar con ellos. ¿Sabes cómo arreglar ellos? Tengo Kumuntu 2210 en el escritorio KDE Plasma. Yo cuando contesté en su momento, está por aquí la respuesta. Sí, la podemos ver, hola, gracias, pero soy tan recién llegado como el que más, bla, 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 bla. Y aquí, pues, pongo una serie de cosas que luego me di cuenta como si yo diese a entender que él probase esto. No, esto lo iba a probar yo en su momento. Y no sé si lo probé en pleno catarro. Pero el caso que yo le pude contestar en uno de los directos que hace Jigs Televisión Linux, pues también entró Calamarines en el chat. Yo lo vi. Después de esa hora le dije, digo, mira, he probado Calv con lo primero que tenía a mano, que en ese momento lo primero que tenía a mano era una... Tenía una sesión abierta de Ardur con el ordenador viejo con el que no hago los experimentos, sino con el que trabajo, como he dicho tantas veces. Y a mí Calv me ha entrado a la primera. Entonces, yo aquí lo que me he limitado a hacer para... Y además, este vídeo ahora me da opción de hacerlo también de cara a todos. Y así el vídeo, encuentro que queda más aprovechado también de cara a todo el mundo. Yo lo primero que he hecho es, ya digo, es entrar en KxStudio a través de la web y me he descargado los plugins Calv. Entras en la web de KxStudio y ahí hay un montón de plugins de distintos programadores. Y entre ellos, pues vi que estaba la Calv. Ya hablaré más sobre cómo responden el bajarse plugins de KxStudio según la distro. Porque según la distro no actúa igual. En este caso aquí nada más he tenido que decirle, abrí con instalación de software. Software me la ha instalado. No me ha dado más problemas. Como ya digo, y estáis intuyendo, sí que me ha dado problemas hacer este mismo proceso en otra distro. Que ahora no voy a entrar en detalles. Y tú cuando arrancas tu sesión de Ardor, y antes de arrancar sesión de Ardor, pues aquí me aseguro que ya estoy en rendimiento. O bien, en por Cadence también me puedo asegurar. Vamos a ver, aquí está Cadence. Y aquí como podéis ver, ya lo tengo en Performance. Arrancamos esta sesión, la que tenía de pruebas de antes. Y aquí ya tenemos arrancado, pues por ejemplo, un instrumento de Calv. Porque aparte de plugins también entran instrumentos. Bueno, a ver, entendámonos. Los VST instrumentos no dejan de ser plugins. Que a veces pues también se nos va un poquito la olla. Y aquí pues como veis tenemos un magnífico gui. Una magnífica carátula. Pero vamos, a mí me aparece todo. Y también me aparecieron la otra vez como si se lo comuniqué a Calamarines en su momento. Y dicho de paso, pues funciona perfectamente. Y me imagino que para el interactuar, pues si cambiar, por ejemplo, digamos, el sonido de alguna manera de este órgano, pues por ejemplo, vamos a movernos un poco por estos cursores a ver si cambiamos algo. O bien por aquí, supongo que debes poder cambiar el tipo de onda. No lo sé. No me lo he mirado a fondo. Lo estáis viendo igual que yo. En fin. Aquí parece que sea una frecuencia de bajos. Sí, parece que se oye un poquito más bajo. Esto sería el volumen de todo el plugin. Evidentemente demasiado. Aquí la transposición. En fin. Estoy entrando ya en otros terrenos que no vienen al caso. Y dentro de los plugins que se han descargado, que Ardor normalmente te los detecta por aquí. Administración de plugins. Y aquí los tenéis. Incluso, pues si es un instrumento, te lo dice. Veis, como es el caso del órgano que tenemos aquí ahora mismo instalado. Este es un instrument plugin. Y lo que no, pues es un limiter plugin o un compresor plugin o un plugin espacial. Yo qué sé. Los plugins que os dé la gana. Entre los dos o tres que he marcado como favoritos, dos ya los he puesto aquí. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un ecualizador. Y vamos a ver si funciona. De momento, pues ya digo, sin entrar a fondo. Veo que por aquí sí que ya hemos tenido una interactuación en el input level y en el output level. Ya entraré con más detalles a fondo a ver en modo gráfico cómo hay que hacerlo. Por aquí veis ver una gráfica para poder interactuar con las frecuencias. Y esto es muy interesante. Dado, y ahora vais a ver por qué es muy interesante. Primero vamos a cerrar esta sesión de Ardor, guardar y salir. Que se quede bien guardada. Da lo mismo. Y volvemos al famoso Patchby Carla. Y en este Patchby podemos añadir los plugins. Y aquí tenemos este ecualizador de 12 bandas que acabamos de probar en Ardor. Aquí lo tenemos por aquí. Precioso en la parte del rack. Pero si nos vamos al Patchby lo tenemos que tener aquí. Y entonces, pues si quisiéramos monitorizar algo, en este caso, yo que sé, no sería ahora el momento de hacerlo. Sí que voy a arrancar el GUI. Y como veis es lo mismo. Y aquí yo, ahora poniendo los hilos, tanto IN como OUT. Supongo que por aquí sí que podríamos actuar con lo que serían las gráficas con las distintas frecuencias. Se ve, ya digo, un modo muy profesional. A mi pobre parecer, como es lógico. Habrá otros plugins con una carátula, con un guía, a lo mejor muchísimo más cuidado que este. No lo sé, pero para mí este está cuidadísimo. Y en fin, como veis, el campo sigue abriéndose aún más y más y más y más. Conclusión. Como habéis visto, el plugin modo GUI, nada de letras. Me ha funcionado perfectamente. Pero ¿por qué? Por lo que os he indicado al principio. Estamos en una versión de Ubuntu 22.04 que ya está conocida, que tiene muchos bugs ya subsanados y que sabemos por dónde cogea. Tanto ella como sus sabores, como sus derivados. Y creo que por aquí lo podemos dejar. Concluyendo, los plugins Kalfa aquí han funcionado perfectamente y me imagino que de otros programadores funcionarán igualmente de bien. Ya os emplazo ya para un próximo vídeo, para algún otro tema que se nos pueda suscitar. Y como siempre, pues yo aquí lo dejo y os espero al próximo vídeo. Hasta pronto.